Digamos que este es el trabajo terminado, ¿no? Lo ideal sería pintarlo Claro, claro Pero ya, solo lo puedes hacer tú también, solo Si, compras un balde de pintura No sé cuánto tiempo voy a tirar acá, ese es el problema, ¿no? Si, una vez puede ser, ¿no? Sería lindo Sería clave, te brindas Es un balde de pintura de 10 soles y de este color De este color Este es para que no nada Esto es para mostrar por internet El tal y el grosor de las puertas ¿No?